Expresarte cuando tu cuerpo no te lo permite ya es posible y fácil. Déjanos presentarte Talk, una aplicación de apoyo a la comunicación básica para tablets Samsung Galaxy, desarrollada por Iris Bond en colaboración con Samsung y Fundación Luzón. Estoy bien. Gracias a Talk y su innovadora tecnología de seguimiento ocular, las personas que han perdido la voz pueden volver a comunicarse.